Hola a todos y a todas, bienvenidos a Pokémon Esmeralda Hardlock Vamos a continuar, estamos en Pueblo Azuliza, creo ¿Se llama Pueblo? Sí, Pueblo El siguiente objetivo es este gimnasio, pero para poder acceder No sé si podemos acceder ya al gimnasio Parece que sí Pero he buscado y el nivel más elevado del Pokémon más fuerte del líder Está al 19, así que nosotros estamos a... Vale, pues casi que mejor vamos primero a la cueva A la cueva esta de aquí arriba Ya de paso capturamos Pokémon También podemos hablar con los habitantes A ver si nos dan algo interesante, nunca se sabe Por cierto, ¿Nuestro zigzagoon ha recogido algún objeto? No, no ha recogido nada Este me ha dado una caña Anda, pues mira, ya tengo una caña Por cierto, claro Un Pokémon por ruta Ruta o ciudad O sea, una ciudad o un pueblo es una ruta Eso ya no Podemos capturar un Pokémon en Pueblo Azuliza Realmente con la caña Ahora que lo pienso Así que vamos a aprovechar, ¿No? Vamos a capturarlo Tengo por aquí una caña Que me acaban de dar La caña vieja Así que lo más seguro es que piquen Magikarps o... O Dendacles Así que vamos a darle No pican Venga, otra vez Hay que darle Caña vieja ¿Y si la asigno? Vale, pues ahora está asignada ¿Qué botón es el de asignar? No, la Q La W Tampoco La C La V La D La F Joder, ¿Qué botón es el de asignar? No sé en qué botón estará Pues nada, habrá que hacerlo manual Maldita sea Pues nada, usar Han picado Vale ¿Qué Pokémon será? Magikarp Tentacool Interesante Tentacool Pues vamos a capturarlo Eh... Me lo cargo de un confusión Sin stab Yo le voy a dar Nah, no me lo cargo, ¿verdad? Que va, que va Venga No te confundas Ustox Ahí está Bien, bien Lo hemos dejado en rojo Y ahora le capturamos Ni más ni menos Vamos a hacerle una Poké Ball Venga Uno Dos Tres Capturado Ningún problema Tentacool Palasaka Y bueno, ya sabéis Cuando llegue a Ciudad Purtual Eh... Podré poner Mote En ese momento No Estamos bien, ¿verdad? De salud y de todo Bien Pues eso Límite de nivel 19 Hay que tenerlo en cuenta No podemos pasar de ese nivel Venga Más Tentacools ¿Qué pensabas? Que la confusión Pues nada Voy a cambiar a... Al... Al Marge Tom Me cago en... El veneno Disparo el lodo Venga Que esto le hace pupita Os recuerdo que no Cuento las muertes Por veneno Fuera del combate En combate Sí, obviamente Porque es en combate Pero fuera de combate Eh... Es una tocada de huevos Y no, no cuenta Al menos en mi Nudlo En mi Hardlock Voy a volver a curarme Pues que es que es una tocada de huevos Esto de... Del envenenamiento Que no te deja con un P Se te mata Creo que aquí Aún te mata Creo, eh Vale Otro... Eh... Pescador Vale Con eso no tendremos problemas En principio Creo que aparente Placaje al 15 Magikarp Y aún así no es muy potente Tentacool Pues a sacar otra vez A... A Marge Tom Porque aquí Lo que más daño le hace Es... Ataques de tierra Porque tiene Una defensa física peor Que defensa especial Vale Vamos a volver a sacar a... A Dust Tox Y pronto Eh... Tendremos la oportunidad De capturar un Pokémon En la cueva esta Que se viene Y sería ideal Poder capturar un Abra Sería ideal También un Makuhita Me gustaría mucho Poder capturar un Makuhita Esas son Son los dos Pokémon Que... Que creo que me vendrían bien Luego quizá Zubat Para Acrobat Estaría bien Y Geodude Quizá Pensad que yo no uso Eh... Hacks Y cosas así Que me permitan Evolucionar por intercambio Así que si tuviera un Geodude Sería Graveler Lo máximo Y si tuviera un Abra Sería Calarro lo máximo Así es como lo... Lo tengo establecido En mis bloques Vale Aquí hay una Pokéball Porque lo sé Y aquí hay un Polvo Estelar También lo sé Se lo puedo vender Y como estamos de salud Estamos bien Podemos adentrarnos Este tiene Somnífero Creo ya Vamos a abrirlo primero Vale Este de aquí Este me da Destello ¿Verdad? Sí Pues habrá que enseñárselo A alguien Porque Destello Es necesario ahora En un rato ¿Qué lo puede aprender? Doostox y Beautifly A ver Doostox ¿Qué tiene? ¿Qué le podemos quitar a Doostox? Fortaleza por ejemplo Me vale verga Fortaleza Así que Al carajo Bien Perfecto Eh... Vamos a ver ¿Qué Pokémon hay aquí? Recordemos que Si se repite Pokémon que ya tengo Tengo hasta tres intentos ¡Abra! ¡Oh yeah! Bueno Está bien No nos emocionemos Recordemos que Lo máximo que vamos a tener aquí Es un cadabra ¡Mierda! Es un Abra Mierda Es un Abra Se va a escapar O sea Si no lo capturo ahora mismo Se escapa ¿Vale? Y no tengo Somnífero Si tuviera Somnífero Aún Porque lo podría dormir Te cago en todo Lo mejor que toma Super Ball O sea O cae O me quedo sin Pokémon De la Cueva Venga Please Captúrate Please Please Venga Abra Sé bueno Uno Dos Tres ¡No! Vamos a la teletransporte Y a la mierda Nos quedamos sin Abra Cadabra 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 En fin Pues nada Pues nos quedamos sin Abra ¿Qué le vamos a hacer? Vamos a volver a poner a A Dustox Primero Y Fíjate Un Makuhita Hubiera estado De la hostia Un Hariyama Un Pokémon Lucha Ahí bien Bien potentor Bien defensivo Bien chulo Hubiese sido muy bueno Un Hariyama Cuerda huida Vale Aquí es donde hay que usar El destello ¿Cómo que no? Te dije que usaras Destello cariño No puedo usar destello Hasta que ganes Una nueva medalla Me cago en la puta En serio O sea No me jodas No me jodas Es verdad Hay que ir primero a Bueno esto yo no lo cuento Como nueva ruta Es la misma Es la misma Cuba Pero otro nivel Yo se lo cuento Como la misma ruta Y hasta Es que si no ya ¿Sabes? No Quizá otra gente Si lo cuenta Pero paso yo ¿Sabes? Vale Vamos a quizá Entrar un poco Por aquí Quizá Sería Conveniente Es que poco daño Le hace Pero bueno Poco a poco Uf Joder Con el El Aaron este Vale Suben el 13 Y quiero aprender Tornado también Pues voy a quitar Placaje Estamos jodidos Realmente Porque no tengo Ningún Pokémon Que esté muy Que sobresalga Mucho Creo que prefiero Ir al otro Al otro nivel Porque estos Aarons Hacen mucho daño Ya está nivel 14 El Wingull La putada del Wingull Es que quiere No es que Seguro que los Pokémon Del líder Tienen ataques De roca Como tumbas rocas O algo así A ver Los vamos a poner A 14 A cada uno Total Esto se hace Rapidito Depende Depende de lo que Me suba No suben Demasiado Vale Que hay entrenadores Ahí En el gimnasio O sea Unos cuantos niveles Pues me llevo Mira Un Zubat Se sube rápido Se sube rápido Pero que rabia También podía Haber usado Repelente En esta planta Hasta llegar A la siguiente planta Y entonces Capturar ahí Un Aron Por ejemplo Que es un Agron Al final Que es un Pokémon Joder Muy decente Sabéis Vale Ya está Otro Pokémon Más Y ya subimos Al nivel 14 Y también Quiero hacerlo Con Beautifly Vale 14 Y Es que Beautifly Está un poco Un poco Hecho mierda Así que no Vamos a ir a curar Vale Esto Este de aquí No me daba nada De verdad Este hablaba Del líder Vale Vale ¿Veis? ¿Veis? Como hay que entrar En las casas Pañuelo Seda Esto aumenta Los ataques De tipo Lo normal Ah Me hace Que Zagón Tiene un objeto A ver Que tienes Dámelo Un repelente Vale Pues un repelente Pues vale Pues bien Pues bien ¿Por aquí había un objeto? No Entramos ya Al esto Venga Vamos a Vamos a darle Pero No me fío un pelo O sea No me fío un pelo Vale Vale Meditate Psíquico Lucha Tornado Oh oh Bueno Creo que muere Dos golpes Vale Vale No sube de nivel Pero casi Es que nivel 19 Tiene el macujita Nivel 19 Mira un combate doble Bueno tenemos aquí A Wingull Y a Beautyfly Yo creo que Si hacemos un focus Que focus 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 al Al otro Al Meditate Vale Nos ha bajado la defensa Creo o algo así Pero nos vamos a cargar ya Si Uff Vale Que niveles hay 14 14 14 Que objeto Llevaba este Donde lo puedo ver Me cago en la leche Ah Garra rápida Vale Pues Es que Es que bicho veneno Aguanta Creo Mucho El lucha Creo que Dustox Es bastante clave Aquí Creo que Confusión es mejor Hace 50 Tornado hace 40 Los dos son de Categoría especial Mierda Vamos a darle Destello Mierda Me va a hacer daño Creo Vale Vamos a hacer ahora Vamos a cambiar Creo que tiene Bastante defensa especial Este Meditate Vamos a hacerle un ataque Ala Y nos lo reventamos Enseguida Vale Es que Hay que ir con ojo Con los Venganza Mucho ojo Con los Venganza Macujita Macujita Bien Macujita La defensa física Vale La especial No la llevas muy bien Y lo bueno de confusión Es que puede llegar a confundir Pero Vale Creo que Solo tenemos Nos queda uno Por aquí Patala baja Es que no nos hace daño Prácticamente Como es que hace Más daño Con el Tornado A ver Porque el Tornado Es Categoría física Porque es volador Recordemos que En esta generación Aún no estaba la división De especial y físico O sea Estaba Cada tipo Es físico O especial Fuego siempre es especial Volador siempre es físico Tierra siempre es físico Y así Y el Compañero este Tiene un poco más De ataque físico Que especial Aun cuando Tornado Tiene 40 Y confusión Tiene 50 Claro Esa es la explicación Básicamente Pero Nuestro Beautyfly Creo que es más especial Que físico ¿Verdad? Si Tiene más ataque especial Creo que con Tornado Hora bastante Pero además Tiene stab Porque es volador Tanto Beautyfly Como Dustus Aguantan Por 4 El tipo Lucha Así que Ambos Van a estar bien Yo creo A ver ¿Queda algún entrenador? No No queda ningún entrenador ¿Verdad? O sea Ya estamos Al líder Oh no Espera Que hay una mujer No Ya no sé No me hace ninguna buena espina Esto No me da No me da buena espina No estoy preparado Necesito más niveles Pero ya estamos aquí Hay que ir a ello Hay que ir a darlo Porque ir a Ir a Cigas por la cueva Esa Es un coñazo Mejor arriesgarse Que caray Es que si no Vamos a arriesgarnos Si muere alguien Pues mira que muera Vale Él me sacará Primero O a Meditite O a O al otro Pongo a Wingle ¿Qué llevas? ¿Qué llevas Wingle? ¿Llevas una Una valla aranja? Pues quizás está bien Llevar a Wingle Primero Vamos allá Me cago en la leche Hostia Joder Voy a morir Vale El primero es un macho Fíjate los niveles Que me cago en todo ¿Qué hacemos aquí? ¿Vamos a la ofensiva A saco O Les metemos mierdas Vamos a atacar Vale Movimiento sísmico Siempre hace lo mismo De daño Quizás Sí Voy a hacer un super sísmico Sí Ok Bien 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 Es que no me lo cargo Iba a usar una poción Voy a darle un piso de agua Bien Vaya aranja Y ahora No se cura Vale Perfecto Wingle Has hecho bien tu trabajo Has sobrevivido Y ahora me sacan a Meditite Contra Meditite Quizás saco directamente a Kavika O me lo guardo para el Jari Es que voy a tener que guardármelo Yo creo Habíamos quedado que le hacía daño El Tornado de Beauty Les hacía bastante daño a los Meditite O su fortaleza Mierda Mierda Corpulencia Bueno Tornado es físico Es que es la mierda 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 No Me va a crujir Me va a crujir De una manera Necesito a alguien Que tenga una defensa muy alta Kavika es el único Que puede aguantar ahora Cualquier cosa que me eche este Mierda O me lo cargo O me lo cargo Es que la corpulencia Subía solo le Mierda Mierda Vale Le baja la precisión Y todo Vale Cárgatelo Please Es que quiere hacer el ataque ese El puñetazo No se que es El puño dinamico No como se llama Puño concentrado No me acuerdo como se llama Pero hace mucho daño Así que Hay que atacarle a muerte Bien Bien Mierda Es que lo dejo A un PS Todo el rato Me cago en la Vale Ese Ese Meditate Era muy peligroso Con esas corpulencias Que se está agachando Se está subiendo el ataque Una barbaridad Makuita Vale Makuita 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 ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Sacamos a Dustox Le intentamos envenenar Le hacemos estellos Bajándole la precisión Voy a darle a Destello Voy a bajarle mucho la precisión Vale, vale Es que no hace daño prácticamente Vamos a envenenarle Venga, Hax Vamos a Haxear Y ahora me hace un poco más de daño Me cago en la puta Hay que cambiar ya Pokémon Eh Venga, Beautyfly Es tu turno Duele pero Pero aguanta bien la cosa Venga, Tornado No Mira que le he echado destellos Y ha desgraciado Mira que le he echado destellos Y aún así Aún así Creo que es el turno de ¡Oh! Eso ha dolido Hay que bajar la precisión Mi única esperanza Es ahora bajar la precisión Lo suficiente Eso no vale, Tío Le he bajado la precisión 50.000 veces Y me ha matado Al Pokémon más importante Al Pokémon más importante Me cago en todo ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Están todos jodidos O sea El único que creo que puede aguantar Es Beautyfly Pero con Beautyfly ¿Qué? ¿Qué? Es que no Psíquico Quiero decir psíquico Confusión Tiene la defensa física Subida un montón Voy a sacar a Dustox Y a curarle No ha sido suficiente Pero es que sigue acertando El hijo de puta Me cago en la leche Que te he bajado la precisión Una barbaridad Y sigue acertando Eso es bullshit Bullshit Te digo Eso, llérete a ti mismo Petardo No, no, no Tío, no No me gusta Que me hayan matado El Pokémon más importante Del Loki Es que el puto Mars O sea, el Marshton Futuro Swampert Era la clave Agua Tierra En este juego Es muy bueno De hecho Los 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 Speedruns En Pokémon Esmeralda Se hacen con Con este Con Mood Keep En fin Era jugársela Era O fallaba O no fallaba Y habiéndole metido Como tres estilos Y un Bocetón Lodo Pensaba que sería suficiente Para que fallara Pero no Ni de coño Los hacks Han estado muy a favor Del 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 juego Ahora Así que he perdido A mi querido Kavika Mood Keep Marshton Habrá que dejarlo En la caja Que mierda Más enorme Vale Pues tendré que sacar A otro Pokémon Vamos a dejar Mover A ver Equipo Que ascazo A la caja De los muertos Será esta La 14 Porque siempre Igual El de platino Igual Chimchar Yo también Muy temprano Pero bueno Al final No al final Nada Porque no gané El Nuzloc Pero bueno Llegué hasta el campeón Al menos Vale Necesito A ver Tentáculo está bien Porque Tentáculo Es una opción Muy defensiva Muy buena Pero Quiero un Wishmur Quiero un Wishmur Hombre Le puedo dar El pañuelo Seda Y pues Ya tengo uno De agua Realmente Tengo a Wingle Voy a ponerme A Wishmur Me hace ilusión Que caray Venga Supongo que Mientras tanto También entrenaré Al 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 Siniestro Al Al Puchiena Intentaré entrenarlo También A este le voy a dar El El pañuelo Seda Ya verás Va a hacer bastante daño Vale Y nada Nos curamos Si No sé cuánto Debo de De llevar Pero yo creo Que podemos Hacer lo del Lo de máximo ¿No? No, espera Déjame poner Primero a este A Wingle Muérete Abra Que no has querido Ser capturado Pues ahora te jodes A ver Destello Dustoff Lo tienes Vale Pues esto es un segundo Incluso las malas Pongo el repelente Pero Quiero entrenar Pokeball Aaron Vale Caen de un pistol agua Los Arons Así que Experiencia fácil Pistol agua Pistol agua Más pistol agua Nivel 16 Fantástico Y aquí hay un objeto Aquí arriba Una piedra eterna Me da igual Una piedra eterna Francamente Espera, espera, espera Aquí hay algo No, no hay nada Vale Por aquí Por aquí Por aquí Cuidado No callamos Por ahí abajo Y aquí es donde está Máximo Le entrego la carta Y él me da Ala de acero Me da Ala de acero Bueno Supongo que se puede usar Pero ahora sí Vamos a salir Yo me voy a quedar Realmente Realmente Que no muriese Que no muriese nadie Y Marshton Marshton Aguantaba bien Los golpes Y se podía haber cargado Al macujita De un golpe De hecho lo hizo Al final ¿No? Después de usar Varias pociones Él No sé No sé Quizás si Beautyfly Tuviera Somnífero Intenté Envenenar Al puto Macujita Con Picotazo Veneno Con el Dustox Varias veces Y no hubo manera Le he metido Como tres Estellos Creo Tres Estellos Y un Bofetón Lodo O sea Le he bajado Cuatro niveles La precisión Y aún así Acertó El tiro Vital No No una Sino Varias veces No me digáis Que eso no está O sea Que No sé Pero bueno Uno se la juega Y a veces Pues sale ganando Y otras veces Sale perdiendo Y así Así es como son Los loques ¿No? Así nada Es una pena Porque hemos perdido Al más importante Como he dicho Ya muchas veces Y me jode un montón Pero bueno Tendremos que seguir Sin él Y ya está Pues mira A ver que tal Va el Harlo De ahora en adelante Dejad un like Si os mola la serie Queréis que siga Etcétera Para apoyar Y nos vemos En el siguiente episodio Adiós